Fuertes palabras por parte de la diputada por Pérez Celedón, Rosy Vélez Ramos Madrigal, en contra del gobierno por lo que ella llama abandono para Pérez Celedón y la zona sur del país. Aturuzar dijo mi compañero Otto Guevara con nuevos impuestos a Pérez Celedón, a Dota, a Tarrazú, a Locortés, Aturuzar con nuevos impuestos después de que no han podido ni siquiera sacar adelante los proyectos viejos que quedaron de los gobiernos de liberación nacional, que eran mínimos, porque también fue un abandono. Y ni eso han podido sacar adelante. El Puente de la Cruz, el Puente de la Cruz, el Puente de los Yon, la Ruta 2 como nunca, los huecos de este tamaño machiándose con lana y con piedras. También la emprendió contra sus compañeros diputados Otón Solís y Marvin Atencio, pidiéndoles que se recordaran de la tierra donde nacieron. Pueden decir los diputados de Don Otón Solís y Don Marvin Atencio que pasan casi todos los fines de semana, pero que no se paran aquí, en este plenario, a defender a su gente. Porque usted, Don Otón, usted, Don Otón, lo ha escuchado abriándole duro a este presidente, pero ahora quiero que este año usted se pare duro a defender a su gente, a su familia, al pueblo de Pérez Celedón y de la zona de Los Santos también, porque usted tiene familia en la zona de Los Santos. Usted tiene que defender por todo el país, pero uno no tiene que ser tan malagradecido con la tierra que lo vio nacer y con la tierra que lo crió. Igual quiero ver a Don Marvin Atencio este año defendiendo fuertemente el cantón de Pérez Celedón, porque si no, a partir de ahora sí me van a escuchar. Voy a obstruir, voy a obstruir, compañeros, voy a obstruir, porque si un par de compañeros se pusieron de acuerdo de Limón para Ruta 32, esa solidaridad que ha habido entre los compañeros de Limón del Caribe para ponerse acuerdo, para sacar cosas para Limón, no lo hemos logrado en Pérez Celedón. No lo he logrado con Don Bolivio Jiménez también de la zona sur de Liberación Azul. No nos ha apoyado tampoco. Tenemos un proyecto para construcción de la morgue o medicatura forense en Buenos Aires de Punta Arenas. Y aquí ya vemos cuántos diputados y ese proyecto está quedado. Tenemos la Ruta 2 como nunca, como nunca. Ramos ha sido una de las mayores críticas del gobierno y sus pocas acciones para la región sur.